¿Qué es la clases de la clases? Desde que comenzaron las clases, ya el primer día de movida, no empezaron porque según decían estaban pintando, bueno, empezaron al segundo día de clase, y a partir de ahí sistemáticamente están turnando a los chicos, un día por semana tiene un curso no tiene clases, otro curso no tiene clases. ¿Y a qué obedece esto? ¿Por qué pasa esto? Según me informó el director, es por falta de mobiliario. Lo que yo no entiendo es quién, cómo, cuándo, por qué, le habilitaron a abrir tres cursos más si no tenía el mobiliario. Yo supongo que cuando le habilitaron a abrir los tres cursos que dice que habilitó, tendrían o tendrían la promesa y no se los dieron. No sé dónde están los cursos tampoco. Llamamos a Consejo Escolar para ver cuál era la situación de los mobiliarios. Nos dicen que se está priorizando el distrito de Moreno y que no hay expectativas de distribuir mobiliarios en las escuelas de La Plata. Nosotros al día de hoy, hicimos un relevamiento al día de hoy, hay 14 escuelas, hay muchas más, pero las que tenemos son 14 escuelas que le está faltando mobiliario y que lamentablemente ya desde el año pasado, por la misma situación que comentaba la mamá, escuelas como la secundaria 8, los normales, están teniendo clases alternadas. Es una nueva modalidad que ya la hemos denunciado en más de una oportunidad, porque por falta de mobiliario, sobre todo en las escuelas que están con edificio compartido, muchas nos manifiestan, en el caso de Hernández, que se prestan, le falta a Hernández, a la secundaria 93 le están faltando 5 aulas. Hace unos días aparece este auto, de la nada, nadie sabe su procedencia, si fue tirado por otro vehículo, en realidad no sabemos absolutamente nada. Y luego de eso, dos o tres días después, comienzan a aparecer residuos en la basura. Y bueno, la preocupación es, en el casco urbano de La Plata, esto no debe existir, no debe pasar, y mucho menos en un lugar en donde, digamos, pasan controles, porque yo creo que, digamos, también tiene que pasar la policía y ve esto y qué hacemos. En realidad, yo me dirijo a ustedes, porque es una manera de empezar a preocuparse por las cosas que suceden a nivel barrial. Tenemos, como vos decías, una convocatoria del miércoles, al mediodía, donde básicamente esperamos que el gobierno venga con una propuesta superadora de la que recibimos el lunes, que es la misma que habíamos rechazado el año pasado, que básicamente tiene que tener dos pilares. La primera es que tiene que garantizar una cláusula de actualización automática por inflación para el 2019, es decir, la cláusula gatillo. Y la segunda es que tiene que plantear una recuperación de los más de 15 puntos de salario que tuvimos en 2018. No estamos reclamando otra cosa que lo que el gobierno acordó hace pocas semanas con los gremios docentes, donde es una propuesta que incluye esas dos cuestiones. Y además nosotros le agregamos también, como el gobierno acordó con los docentes, que necesitamos constituir una mesa para discutir cómo solucionamos la crisis de infraestructura que padece el Poder Judicial, así como discutimos el descongelamiento de los ingresos. Prácticamente presión nada, porque me vinieron a medir la vez pasada cuatro metros de presión. Dicen, no, pero es buena cantidad de agua. Le digo, flaco, sí. Yo abro la canilla del lavatorio y no me sale agua. No, dice, cuatro metros no alcanza. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos? Por un lado me decís que es buena presión de agua, y por otro lado, si no tengo una bomba, que encima tengo que pagar electricidad, no puedo subir agua al tanque. Estamos hablando que es una casa baja. ¿Y cuánto que están con este problema? Desde el 2016 tengo reclamos, y tengo los números, obviamente. Acá se solucionó. Por ahí dos o tres días, los días de lluvia, por ahí hay un poquito de agua, y después nunca. Nunca, 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 al punto de no poder prender la bomba. ¿Te arreglas el día a día en tu casilla? Con el hilito de agua que sale, entonces, junto agua en una cisterna, cargo el agua al tanque. Ahora hice una conexión para el lavarropas, porque es así, es así. Nosotros venimos denunciando que hay una crisis profunda en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. En particular, en el tema salarial, nosotros no hemos cerrado la paritaria del 2018. Allá por noviembre tuvimos un cierre parcial con el compromiso del gobierno firmado en acta paritaria de que íbamos a ser convocados de nuevo en diciembre. Esta convocatoria no ocurrió, así que tenemos pendiente ese cierre, donde hemos perdido alrededor de 15 puntos en nuestro salario. Y estamos en mayo del 2019 y no hemos tenido una sola convocatoria a paritaria para discutir salario y condiciones de trabajo. En el 2017, mi suegra me echa, me deja en la calle y me saca a los nenes. Hace un año que no los veo a ellos, porque la justicia, bueno, como no tengo dónde estar, me dieron un lugar, mi hermana me dio un lugar en la casa. Yo estaba viviendo en el departamento con ella hasta que yo me terminé mi casa. Justamente a mi hermana le piden el departamento y con esto mi hermana me pide que no me podía dar más lugar. Y así quedé. Yo estuve alquilando, estuve trabajando, quedé embarazada. Mi marido perdió el poco trabajo que teníamos. Él tenía un taxi, era propietario y se incendió. Fue un problema que tuvo el chofer que habíamos puesto. Tuvimos esa gran pérdida, que con eso nos manteníamos todos los meses. Y bueno, acá estamos, en situación de calle, yo embarazada. Este fin de semana estuvimos en Tolosa con una caravana que salió de 5 y 520 a las 17 horas, llegando casi a las 19, a 5 y 528. Y la verdad que no teníamos más que palabras de agradecimiento para todos los tolosanos que acercaron. Hasta ahora tenemos contabilizado más de 300 pares en casi 6 cuadras de caravana, 7 cuadras. La colaboración de la gente, las ganas de participar, de venir con sus hijos. Así que bueno, la campaña ya concluye esta semana entrante. Esta fue la última caravana. Todavía los centros de recepción siguen funcionando. Y el año pasado juntamos 1.036 pares. Nos vamos contando para poder superarnos. Creo que este año estamos muy, pero muy por encima de esas cifras. ¿A dónde puede acercar los calzados que puedan donar? La gente puede ingresar a nuestra página de Facebook, que es La Plata Solidaria. Y ahí tenemos más de 15 centros de recepción, entre ellos agradecerle a la Universidad de La Plata, al Colegio de Odontólogos, al Club Gran, a la Biblioteca Mariano Moreno, el Círculo Cultural de Lozano. ¿En esta oportunidad participaron chicos de la escuela especial? También a la escuela Ana Zulí, una escuela de chicos especiales, que hicieron una tarea maravillosa con la colecta, ellos componiendo el propio cartel y finalizando la campaña con una gran emoción en la puerta del colegio. Son cursos que organizamos desde la Prosecretaría de Grado, de la Secretaría Académica de la Universidad, destinados a estudiantes que están ingresando este año a distintas carreras de la universidad, en las distintas facultades y que adeudan materias de la escuela secundaria. Para esos estudiantes organizamos cursos de apoyo de dos semanas de duración, que tienen el objetivo de ayudarlos, prepararlos en la medida de lo posible, para que rindan esas materias en las escuelas de origen. ¿Habitualmente en cuál se pone más énfasis? ¿En qué materia se pone más énfasis? ¿Y cuál hay más demanda? Bueno, las materias, empezamos por las materias que son las más adeudadas por quienes escriben a la universidad, que son matemática, lengua y literatura e inglés. Estamos haciendo cursos de esas tres materias, pero también hay algunos cursos para prepararlos en química, que también es una de las más adeudadas, en historia, en filosofía y en geografía. Por ahora arrancamos con esas siete materias. En Senada celebró su aniversario número 218, con los tradicionales festejos que caracterizan a esta ciudad, con una recepción de autoridades. Posteriormente, en la Plaza Belgrano se llevó a cabo el izamiento del pabellón nacional, provincial y local, para dar luego paso al tradicional Tedeum, en la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Los actos culminaron con el desfile cívico-militar, que llenó de colorido la calle La Merced. La verdad que hemos logrado que esta gran ciudad no pierda esa identidad de pueblo, esa identidad de ser tan solidario, de ser tan compañero. Y no hemos perdido el crecimiento de la ciudad, que ha sido muy importante, 16 años de crecimiento. Si hay algo que está valorizando la ciudad, el vecino común, el que por ahí no entiende mucho de los planes económicos y del funcionamiento del Estado, se ha dado cuenta del crecimiento que hemos tenido. Y ha tenido el orgullo hoy de golpearse el pecho y de ser en Senada como crece. Y estas cosas son muy fuertes para nosotros. Ese reconocimiento que nos hace la sociedad de cómo ha crecido en Senada nos hace sentir bien y nos hace redoblar el esfuerzo y nos hace ser más capaces.